y te iba a decir que dos pedazos a mi modo de verlo y que lo he visto claro, una final que terminó en patadas este sábado Atlético de Madrid, Valencia el derbi de Bas no sabemos si se va el primer corner que tiene el Barça la primera vez que llega si la cambia estaba Nico pero no venía perfilado para entregar ahora lo hizo Pedri lo bajaron, hubo falta de Miquel Vesca tremendo el gesto técnico de Pedri este fue me... ahora te digo Haaland el otro día Haaland o Haaland lo que vos quieras Haaland también dijo algunas cosas con respecto al Borussia Dortmund se dijo que tiene que encontrarse un destino al final de este mercado y no lo ha llevado no ha hecho el viaje en la convocatoria ayer hablaba algo de eso Xavi y ahora tienen que reaccionar después de un tempranero gol de Iker Muñáin no gol, gol, asasazo este domingo Real Madrid Elche sí, los mismos dos que se acaban de... bajó bien la pelota Pedri reparte y va con Gaby se habían visto más en selección Pedri y Gaby que ahora liga el domingo en la casa de la liga en ESPN Plus pero esta vez cambian de cancha Pedri cambiando de cancha tiene que bajar Pedri para tocar el final de copa que terminó metiendo a Yaya Toure de central miró la salida por ahí abajo Raúl García Calmar las aguas alrededor de la... alrededor de una renovación que aún no llega Nunca Acierto lo mejor en 10 fichajes aciertan 1 y eso no puede ser Abde proyecto que buscara a Bascos oriundos en América Pedri Busquets Ferran Torres por dar un pase Daniel Alves y le entrega el pase que va para Pedri de Pedri el balón para Ferran otra vez Pedri llegando Jude Kla de 9 y encuentra en jugadores jóvenes como los que tiene ahora esa quizás ese es decir uno es Piqué mismo que te es decir como el Barcelona en su primer momento que estuvo medio perdido justito por el toque de la pelota ahí viene Pedri ahí viene Pedri Napoli será rival del Barcelona en el playoff Torres Yuri que lo marca empujándole Pedri ahora mira como arrastró la bucha y se viene y avanzan 4 contra 2 que defienden está Ferran por la derecha la maneja Pedri Ferran el toque llegó cortado y la verdad que se la jugó porque era muy peligroso estirar la pierna en un mira dentro de estaba posibilidad adelantada también muy poquito pegaba la pelota en Yuri Pedri Ferran Yurgla y se fueron se fueron Ferran Yurgla y Gabi Mario ahí está Frenkie de Jong al arco entre los 3 palos o intento de remate para Aguirre Zavala no ha llegado el Barça al arco de Aguirre Zavala Busquets ahí está Zufati Ansu de nuevo Pedri Dani Alves le hizo bien Pedri hizo recorrer la pelota abrió juego viene Ferran el juego que va para Pedri de nuevo puede tocar atrás y está Ferran digamos que es un equipo con nombres espectaculares es un gran equipo y ya está Pedri el cobro primer palo llega Maraujo el balón para Nico González que se recargaba falta el partido nos llega a asombrar de lo bien que está funcionando y no de Ansu por el costado y Dembélé viendo Jordi Alves y el centro y llegó Dani Alves Pedri gol gol del Barcelona es el chico de las prórrogas si está Pedri si está Pedri hay alargue Barça 2 Athletic Club 2 lo dijo Peter Chip estando Pedri en la cancha